Para exigir respuesta inmediata y se haga justicia en favor de la joven Anacaren Morales, quien fue atropellada y perdió sus dos piernas, sus familiares colocaron una manta a las afueras de la presidencia de Tapachula para demandar la aprehensión de su presunto agresor. Juan Morales Toledo, padre de la menor, acompañado de un grupo de ciudadanos, colocó una manta a las afueras de la alcaldía. En la frente de la presidencia del Ayuntamiento Municipal para seguir exigiendo justicia en contra de la justicia que hubo con mi hija Anacaren, la estudiante de la Escuela Federal Número 2 y así mismo también para que el gobierno estatal o el presidente de Tapachula nos dé la indemnización y la pensión vitaliza para mi hija que hasta la fecha no se ha visto nada. El padre de familia dio a conocer que el pasado 26 de abril, cuando se realizó una marcha por parte de la escuela, el pueblo y el ayuntamiento, se firmó un acuerdo donde se solicitaba una indemnización o pensión vitalicia, una silla eléctrica, pero a la fecha no es respuesta por parte de ninguna autoridad del orden estatal. Satisfecho, lo único que nos ha dado aquí por parte de la presidencia nada más es ayuda psicológica y un asesor público que nos nombró aquí en el ayuntamiento para que nos apoye en la situación legal de mi hija. Hasta el momento pues nada más con esos apoyos hemos contado del abogado jurídico y de la ayuda psicológica.